El IBEX 35 salve el pleno de caídas este viernes y consigue cerrar la sesión con subidas moderadas y con casi todos sus valores en positivo. En el acumulado semanal, el selectivo español cede un 0,9% tras 5 días en los que Telefónica ha sido protagonista absoluta tras la entrada de Saudi Telecom como máximo accionista de la compañía. La atención se centra ahora plenamente en la decisión que pueda tomar el Banco Central Europeo el próximo jueves. Los expertos están tan divididos como los miembros del Consejo de Gobierno del Supervisor Comunitario que, a juzgar por sus declaraciones, no parecen tener claro si subirán o mantendrán los tipos de interés en los niveles actuales. Asimismo, Apple ha sufrido en bolsa después de que se conozcan las restricciones impuestas a los teléfonos de la marca de la manzana en empresas estatales y agencias gubernamentales del gigante asiático. En apenas unos días, Apple ha perdido 200.000 millones de dólares en el mercado. Apple ha sufrido en bolsa después de que se conozcan las restricciones impuestas a los teléfonos de la marca 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 de la